Para ampliar esta información, por ello nos trasladamos a este lugar de la noticia, nuestra compañera Aiza García está con nosotros desde Washington. Hola Aiza, te recibimos con un abrazo y te preguntamos cómo ha afectado Sandy a esa campaña electoral. ¿Cuáles son las consecuencias tras su paso por Estados Unidos? Saludos Abraham, saludos Luey, pues son buenas las noticias sobre Sandy para el presidente Barack Obama, quien busca la reelección y ha retomado hoy su maratónica campaña luego de mantener un empate en cuanto a preferencia electoral en algunos sitios decisivos. Con Mitt Romney, ex gobernador de Massachusetts, la nueva encuesta de WAPO y ABC le favorece al presidente Obama y revela que el 80% de la población consideró buena su reacción ante el huracán Sandy que afectó la costa del noreste de Estados Unidos. Incluso el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, quien es uno de los favoritos del partido republicano para la contienda 2016, ha tenido buenas palabras, palabras de elogio para Obama, el primer presidente afroamericano de este país. El mismo sondeo del medio local indica que Obama está decidiendo el voto en estados columpios, como Ohio, Iowa... Los estados más reñidos parecen ser ahora en Virginia, Florida y Colorado, hacia donde están dirigiendo sus máximos esfuerzos ambos aspirantes a la Casa Blanca. Romney, como veíamos en este reporte anterior, volvió ayer a Florida y hoy a su mundo de Virginia. Por su parte, el presidente Obama retomó su campaña luego de tres días, como decíamos, de la pausa por el paso de Sandy e hizo una gira frenética a Wisconsin, Nevada y Colorado, también sitios en disputa, sitios importantes. Para mañana, ambos tienen previsto medir fuerzas en Ohio, un estado que los republicanos consideran obligatorio ganar. Es más, es más, habrá ningún presidente republicano ganó la Casa Blanca sin conquistar los 18 votos electorales de Ohio. Por lo pronto, la campaña por la presidencia de Estados Unidos es casi inexistente en 41 estados del país, donde ya existe una preferencia sólida para uno u otro candidato. El resultado es que la vasta mayoría de los estadounidenses son reducidos a simples espectadores de la elección presidencial, que aunque es formalmente, el próximo martes, recordemos que ya en muchos estados, ya se hicieron elecciones adelantadas desde el pasado 15 de octubre, pues aquí existen este tipo de elecciones. Esto es parte del sistema electoral que data de 1804 y que es considerado no solo antiguo, sino también complejo. La batalla es por 270 de los 538 votos electorales que están en juego. Lueni Ebran. A Isa, lo cierto es que quedan tan solo 5 días para estas elecciones, pero cuéntanos cuál es el panorama actual en ese país norteamericano de cara a lo que va a suceder en pocos días. Así es Lueni, faltan apenas 5 días para el super martes, este día decisivo para ambos candidatos a la presidencia, y por supuesto ellos han estado en una frenética, una maratónica gira por estos estados, como decíamos, también están gastando muchísimo dinero en campañas, en campañas de publicidad en estos estados. Mientras tanto, los grupos de voluntarios están, digamos, que tocando puerta por puerta en busca de ese voto de los indecisos. Esto es lo que ocurre, pero más que todo quiero decirles que el tema que se habla hoy en Estados Unidos no es precisamente la campaña electoral, aunque faltan 5 días. El tema es qué pasa con Sandy, qué dejó este huracán convertido en tormenta aquí en el estado de Nueva Jersey. Pues aquí no se habla de otra cosa, que si falta la luz todavía 4 millones de personas, que si no funciona el 25% de los celulares, que si 7 estaciones del metro Nueva York siguen sin agua, que si siguen los problemas del transporte, que no funciona el metro, y tampoco los trenes, y la carestía o la falta de gasolina que se ve por todos lados. Pero entre los políticos la pregunta es otra. Entre los políticos la pregunta es qué estado recibió o cuál no recibió apoyo del llamado FEMA, que es la Agencia de Ayuda en Emergencia. Ese es el panorama, Abraham, ese es el panorama, Luen, y yo quisiera invitarles a los televidentes de Telesur a ver una historia que hice con mi compañero Juan Ortega justo un día antes de que llegara Sandy a Nueva York. Veamos. Este carrito es una especie de seguro de vida para María Luisa. La manutención de su familia depende de cuántas paletas de helado logre vender en parques y calles de Queens, donde la vida dice no le sonríe como antes. La economía está bien mala, ya no está bueno, ya estoy pensando en regresar a mi país, porque ya no está bueno este país. Antes era bueno, antes había trabajos, había todo, pero ahora ya no hay nada. A Doña Rosita le ha ido algo mejor. Llegó a Estados Unidos hace 25 años y ella y su esposo se han hecho apenas de este puesto ambulante en una esquina del parque Flushing, en el barrio de Queens. Por lo menos nosotros tenemos trabajo. Hay muchas personas que viven desempleados, pero ¿qué se puede hacer? Sus clientes son latinos, una población que cada mes suma 50 mil votantes al mapa electoral estadounidense. Pero esa fuerza que aumenta en las calles y ya llegó a más de 50 millones, no se ha traducido hasta hoy en el avatar político. Tenemos que mostrar más nuestro poder político, nuestro compromiso cívico para que nos vean como una comunidad fuerte, empoderada y que nos den el respeto que nos merecemos. Por ejemplo, ahorita ya no somos una minoría, no nos pueden seguir tratando como una minoría. Las peticiones para quien resulte electo presidente son distintas porque no son pocos los reclamos. Si hubiera un poquito más de trabajo, hubiera más edificios, se construyera más y yo trabajaría más. Por la economía que bajo, estoy trabajando 3, 4 días. Que nos dé más trabajo, que nos dé más oportunidades y que nos recorte mucho impuesto, porque yo soy una de las mujeres que yo pago demasiado impuesto. Como amparo, muchos latinos de la ciudad más poblada de Estados Unidos ejercerán por primera vez el voto. Definitivamente este es el panorama que enfrentan los latinos en Nueva York, pero también en todo Estados Unidos son una minoría muy importante, que son ahora mismo 50 millones de personas y es justamente la minoría que más crece. Por eso uno de los estados que están en disputa es Nevada, porque ahí es donde más crece la presencia de latinos. Lueni Abram. Gracias, Aiza. Excelente trabajo como siempre. Un fuerte abrazo para ti y para todo el equipo que se encuentra cubriendo estas elecciones en Estados Unidos. Buenas noches. Hasta pronto, Aiza. Gracias. Bueno, y ahora seguimos contándoles...